Buenas tardes, vamos a iniciar con el acto de fallo y aplicación correspondiente a la convocatoria estatal 016-17, que por representación del arquitecto José Jesús Altamira Acosta, Secretario de Estrutura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes, su servidor, Ingeniero de la Dirección Masia Zapata, les da la bienvenida y agradece la presencia de ustedes, que nos acompañan en este acto para dar testimonio y pede de ello, el ingeniero Ricardo Castorana Hernández de Coordinación de Venezuela, Miguel Ángel Díaz de Líos de Fiscalización, asimismo, de aquí, el personal operativo del área de licitaciones, Ingeniero José Luis Ramírez, muchas gracias, por parte de los contratistas, General José Ábala González de Constructora Tráñez. Gracias, Presidenta Tejero, de Segurestación del Centro. Muchas gracias. El arquitecto José Luis Ábala, de parte del ingeniero Juan José Ábala González. Muchas gracias. Me permitía darles la lectura de la actitud. Correspondiente a la licitación 31057-004-003317, referente a la obra, construcción de salas de juicios orales, de juicio oral, segunda instancia en el municipio de Aguascalientes, segunda tata, esta licitación se declaró desierta en línea de sobreactura económica al no quedar ninguna propuesta dentro del rango, con relación a la licitación 31057-004-034-17, referente a la obra, construcción del distribuidor vial, avenida siglo XXI y carretera 45 Norte, salida a Zacatecas, primera tata, reubicación de la red eléctrica de media tensión, una vez realizada la evaluación inunciosa, se notifica que las propuestas que han sido descalificadas son anteriores correspondientes a las siguientes empresas. Del ingeniero Juan Olvera Núñez, con un monto propuesto de 3.400.796 pesos con 36 centavos, de la empresa, subestación del centro, SACCD, con un monto propuesto de 3.477.416 pesos con 36 centavos, se integra esta acta como parte de la misma, el dictamen correspondiente a cada propuesta desechada, donde se indican las causas por las cuales no se aceptaron dichas propuestas. Por otra parte, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, que a la letra dice, los sujetos de la ley no adjudicarán el contrato cuando la postura presentada o las propuestas rebasen el techo financiero aprobado para esta licitación, que es de 3.493.652 pesos, por lo que no se aceptan las propuestas de, primero, PTC Eléctrica SACCD, con un monto de 3.507.688 pesos con 65 centavos, número 2, Traveling SACCD, con un monto propuesto de 3.649.875 pesos con 11 centavos, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en los términos de dicho ordenamiento, esta licitación se declara desierta. No habiendo más asunto que tratar, se da por terminado el presente acto, el día de su inicio, firmando para constancia los que en él intervindieron y para que surta todos los efectos jurídicos a que haya llevado. Anexo a la acta, tenemos los dos instantes de los dos puestos que fueron escuchados. De igual manera, esta acta los fuimos al portal de transparencia y a la página de la Secretaría para que puedan consultar. Gracias. 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 Gracias.